¿Playa o montaña? ¿Tú eres del Barça o del Madrid? ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Desde la sociedad de Jesús y hasta ahora, vivimos la vida a cara o cruz, inmersos en una dualidad constante, todo eso blanco o negro. La sociedad judía de entonces dividía entre puros e impuros. Los enfermos eran impuros, estaban obligados a vivir apartados, marginados, en la indigencia, para no manchar a los puros con los que tenían prohibido tener ningún contacto. Nuestra sociedad es más sutil, pero quizás no ha cambiado tanto. Nosotros tenemos buenos, malos, ricos, pobres, nacionales, extranjeros, trabajadores, parados, fuertes, débiles, azules, rojos, jóvenes, viejos. Pero Dios no quiere un mundo en blanco y negro, lo quiere a todo color. Jesús fue especialista en traspasar fronteras, superar barreras, romper las reglas del blanco o negro. Fue valiente, a pesar de que eso le hizo convertirse en impuro a ojos de los demás. Tuvo que alejarse, sufrió el rechazo. Y nosotros, ¿levantamos barreras o las destruimos? ¿Somos como esos que marginaban a los leprosos? ¿Juzgamos a quien se acerca el diferente? ¿O nos parecemos más al Jesús que desprecia las normas que impiden tratar bien a un hermano, que se atreve a tocar lo impuro para sanarlo? El rechazo. Esas estén. ¡Vamos! Esas estén. Esas estén. Gracias por ver el video.